Entonces, a veces, pues igual hay a quien no le gusta que en un sitio en el que el 3 o el 5 o el 10% de la población hable euskera, en el 90 no, pues igual hay a quien no le gusta que le retulen todo en euskera y encima que pongan primero euskera en mayúscula y debajo... Bueno, pues hay cosas que a lo mejor había que tener más tacto también por parte de... Entonces...